Tenía una gran reputación. Hugh pudo haber seguido sus pasos, pero fue obvio desde muy temprano que no tenía la habilidad académica ni la disciplina para estudiar medicina. Hugh era unido a su padre, pero la relación con su madre era tensa. Cuando era joven, Hugh pensaba que nunca cumpliría con sus altas expectativas. La relación con su madre era más problemática y posteriormente sus hermanos decían que Hugh era su hijo preferido. Pero en ese momento ciertamente no se sentía así. Dijo que había épocas donde sintió que su madre no solo desaprobaba lo que hacía, sino que de verdad no lo quería. Habla mucho sobre la relación con su mamá, quien sencillamente no era una persona feliz y tendía a hacer infeliz a la gente a su alrededor. Ella venía de una familia presbiteriana escocesa y de allí trajo no solo como un recelo ante la diversión, sino esa sensación de que lo divertido, el pasarla bien y el descanso eran cosas decadentes. Torturado. No, no, no. Literalmente, pero era un niño problemático. Su vida escolar tampoco fue divertida. Siempre fue un estudiante mediocre. Creo que se la pasaba haciendo nada, perdiendo el tiempo con sus amigos. Dijo que sus notas eran muy malas. No tenía muchas ambiciones. Se dejó el cabello largo y usaba ropa alternativa. Era un vago. Creo que tenía tendencia a distraerse. No tenía gran capacidad de concentración. Cualquier cosa era más interesante que lo que los maestros pudieran estar diciendo. En algunas entrevistas dijo que había sido problemático en clase, que le gustaba crear problemas, pero creo que eso es muy común entre los comediantes. Creo que así es como aprenden su oficio. Y fue, y si se quiere, esa rebeldía lo convirtió en lo que es su vida de adulto. La confianza de Hugh aumentó después de descubrir que las bromas y las caras chistosas hacían reír a sus compañeros. Creo que quizá el portarse mal en clase fue la primera señal de su don para la comedia. El vaguear y distraer a los demás pupilos, el hacer reír a la gente y el hacer caras, eran señales de eso. Cuando tenía nueve o diez años ya se sabía que Hugh iba a ser un gran comediante. A Hugh le gustaba actuar frente a la audiencia y se unió al club de teatro de la escuela, donde ganó un premio cuando tenía nueve años. Hugh vio a sus padres sonreír cuando subió al escenario a recibir el galardón. Por primera vez sintió que se había ganado la aprobación de su madre. Ese fue un momento muy importante para él, porque su madre era particularmente fuerte y por primera vez aprobaba lo que hacía. Creo que obviamente eso se le metió en la cabeza, y aunque no iba a ser lo más importante en su vida sino hasta dentro de unos diez años, obviamente fue algo por lo que le daban el visto bueno, algo en lo que sobresalía. A los trece, Hugh entró al prestigioso internado Eaton. Como era atlético, decidió inscribirse en clases de canotaje. Eso le abrió la mente. No iba a ser un gran profesional ni un matemático o escritor brillante, pero se inscribió en canotaje en la escuela. Él descubrió que habría algo en lo que podría sobresalir. Creo que para Hugh Laurie el canotaje fue lo que finalmente le dio una dirección, lo cual es gracioso en el sentido que en ese juego de porte todo se trata de llegar a algún lugar, pero lo más importante es que lo hizo sentirse parte de algo. Antes cuando era niño su familia le daba mucho amor, pero creo que él no se sentía parte de eso. El canotaje le dio tanto enfoque como en cierto sentido una familia nueva. Hugh Laurie era un atleta excepcional encaminado a convertirse en remador de clase mundial, pero una enfermedad grave lo forzaría a dejar el deporte que amaba y lo llevó a conocer a un grupo de artistas que cambiarían su vida. Estás pido.